Y con Silvana Cabrera, co-directores de Sabores Patrios, para contarnos todos los detalles de su próximo evento. Lo vemos. Mario, ¿de qué se trata Sabores Patrios? Bueno, Sabores Patrios es un evento que se va a generar en el marco del mes de la tradición criolla, en su tercera edición. En este caso es Montevideo quien va a ser la receptiva de este evento, que se hace por primera vez en la Sociedad Criolla de las Regules. Y es un festival de gastronomía criolla, o sea que la idea es que Montevideo, los habitantes de la ciudad, pero también los visitantes que están en la ciudad, puedan participar de este evento donde van a tener la posibilidad de conseguir distintos productos del sector agropecuario. Y particularmente, ¿por qué se realiza en el mes de marzo? Y porque justamente desde hace tres años, a partir de un apoyo que tuvimos del Ministerio de Cultura, se celebra en todo el país el mes de la tradición criolla. Y nos parecía que Montevideo, si bien generalmente tenía alguna actividad, bueno, teníamos que sumar más actividades para que la gente que vive acá tenga también la posibilidad de participar de este festejo anual. ¿La idea es que sea un festejo anual? Sí, sí, ya vamos a la tercera edición del mes de la tradición criolla y bueno, y esta experiencia que vamos a realizar ahora en nuestra Sociedad Criolla de las Regules, bueno, la idea es que de alguna manera se perpetúe después en los años siguientes. Silvana, contanos qué actividades se van a realizar durante la jornada. Bueno, la gente se va a sorprender porque llega una cabalgata que es con 140 jinetes que terminan en el predio de la criolla y además de recibir justamente los blandengues con un acto, digo, que se va a hacer, con además homenaje a esos jinetes y con la apertura oficial del evento. Más allá de eso, hay gastronomía, hay todo lo que gira en torno a la gastronomía, es gastronomía justamente criolla, con un eje central que es la carne, los productos, las preparaciones de olla. Vamos a invitar a todos los que quieran acercarse a este evento y vamos a repasar la fecha, el lugar y el horario. Bueno, es el 26 de marzo, que es un domingo, o sea que es un día muy disfrutable para toda la familia, es de 12 a 19 horas, es abierto al público, es con entrada gratuita, digo, y realmente se van a sorprender con todas las actividades que vamos a tener. Fue culpa tuya, ahorita.